Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo de productos terminados así que, bueno, si queréis ver qué cositas han terminado y qué me han parecido, pues vamos a empezar Deciros que hay de todo un poco, cosas del hogar, cosmética, maquillaje, perfumería Los de los perfumes los voy a hacer aparte, un vídeo aparte, sí y voy a sacar más bien cosas de, bueno, pues cosmética y etc ¿Vale? Este vídeo lo seguramente lo haré en dos partes porque se va a hacer larguísimo, si no, se va a hacer muy largo y no es plan Bueno, empiezo Sale por aquí de Martínez, el ambientador este en spray en spray a mí me tocó el cosi huele bien, es un olor que es bueno pero yo prefiero otro tipo de olores, ¿vale? como por ejemplo los dulzones, que huelan a miel a, yo qué sé, a frutos rojos y cosas de estas Estaba muy bien porque la verdad es que lo pulverizabas en el aire y duraba bastante, pero, bueno yo, por ejemplo, yo no repetiría con él ¿Por qué? Por eso porque aparte de que creo que rondan los 15 euros si no mal me equivoco pues eso, que no que prefiero más los ambientadores estos de 90 céntimos del Mercadona que hay un montón de olores y son muy buenos no caen nada de agua al suelo esos tengo que decir que sí que cae el agua al suelo te deja el suelo un poquito con gotitas entonces, pues nada este no repetiría con él pero bueno, huele bien se mantenía bien pero, no, no repetiría con él Otro ambientador que saco es este delicado este me gustó muchísimo es más, tengo que repetirlo porque me he quedado sin ambientadores de estos y este viernes cuando vaya a Mercadona voy a comprar porque me encantan y este es el delicado me gusta un montón huele como así como a algodón limpio huele muy bien y bueno, no queda nada así que no puedo recordar el olor pero bueno 95 céntimos súper recomendado y este viernes cuando vaya a Mercadona voy a reponer seguro el siguiente que sale es este champú de la marca TAE la verdad es que no me ha gustado mucho porque, bueno era un champú que no hacía mucha, mucha espuma y a mí, ¿qué queréis que os diga? a mí me gusta mucho que te hagan espuma los champús no hacía mucha, mucha espuma sí que dejaba el cabello limpito y tal pero bueno, sin más, ¿vale? era con termoprotector y tal pero vamos que yo no volvería a comprarlo quedaría más con otro tipo de champús ¿qué queréis que os diga? a mí me gusta que haga espumita y este pues hacía poquita no, no volvería a repetir con él lo he terminado como he podido pero vamos que no que no prefiero otro tipo de champús terminé el desodorante de DAF es de mis favoritos lo gasto mira, queda un poquito lo gasto y lo vuelvo a gastar y vuelvo a gastar ahora estoy con uno de Mercadona pero en cuanto lo termine voy a cogerme otra vez el de DAF porque me encanta el aroma el aroma a crema al limpio y me gusta muchísimo es de mis favoritos y seguiré comprándolo siempre no queda nada no queda nada iré comprándolo porque es de mis favoritos y me aguanta muy bien el olorcito que te deja esa limpio neutro o sea genial esto lo recomiendo mucho, mucho, muchísimo lo siguiente que sale es una crema que me vino en una disfrutabox de la marca Vaseline y bueno esta crema no la recomiendo no la recomiendo porque era demasiado grasa tú te la está bastante guarda por estar en la bolsa vale perdonad esto pero bueno era demasiado grasa y me dejaba esa capa aceitosa en la piel que no la aguanto lo que escucháis es mi perrete vale que está jugando con el nene y bueno pues ahí se oye y bueno pues eso que no la recomiendo me gustan las cremas de manos que no dejan esa película aceitosa y esta la deja así que no no repetiría con ella ni la compraría vale otra cosa que he terminado ya es esto de aquí de Organic Shop es un exfoliante de naranja orgánica y azúcar es exfoliante corporal de naranja y azúcar y bueno sí que me gustó lo cerco aquí está un poco guardo del agua vale es el agua que es la cal del agua y me gustaba mucho el gránulo el gránulo era perfecto para mí y la verdad que me ha gustado mucho no descarto cuando termine todos los exfoliantes que tengo volver con él me gusta mucho 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 y muy baratito esto me costó un euro con 99 está genial ni terminé estas bandas depilatorias faciales de almendras dulces con perfume de vainilla y bueno vienen 12 un eurito 10 y pues está muy bien la verdad que están muy bien ahora las estoy gastando las de mercadona pero estas me fueron muy bien también ninguna queja retira muy bien el vello y las recomiendo estas sí que las recomiendo el shampoo que sale por aquí es este de Icon shampoo de color bueno este sí que me gustó recuerdo que me gustó el olor como me dejaba el pelo muy sueltecito muy limpio y tal en cuanto a color si te aguantabas el color pues no lo sé la verdad que no ni idea la verdad ¿vale? porque yo me tiño de tanto en tanto y bueno yo lo usé más bien como shampoo ¿vale? y nada como limpieza y tal muy bien te lo dejas sueltecito limpito y correcto o sea que si este sí que lo recomendaría si volveré a comprarlo no porque tiro por otros por otros shampoo lo siguiente es esta limpiadora de Aven en Mousse y bueno esta limpiadora me gustó mucho mucho muchísimo esta es la de Aven esta de aquí y esta me gustó muchísimo muchísimo cuesta 12 euros en Druni creo que la compré y es una limpiadora muy suavecita te retira muy bien pues todo la grasita de la piel te limpia muy bien y de forma muy suave para pieles sensibles es estupenda y la verdad que la recomiendo un montón esta me gusta mucho 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 y en un futuro cuando termine todas las 400 limpiadoras que tengo volveré a ella seguro porque me ha gustado me ha gustado mucho la recomiendo bastante la verdad fumarte sale este ambientador del spray de ropa limpia no lo recomiendo os diré por qué porque aparte de que echa agua y gotea al suelo que es una cosa que odio en los ambientadores aparte de esto es que tenía decía cuando tú lo echabas olía a ropa limpia que es que este es el de ropa limpia vale pero cuando tú lo aplicabas al cabo del rato venía como un olor un regustillo raro y no sé a qué no sé a qué y no me acababa de gustar y le pillé manía y bueno mira lo terminé como pude para el lavabo y au pero que es que esto y ya pero que no que no que esto yo no lo no lo recomiendo lo siento mucho no lo recomiendo otro shampoo que he terminado es este de aquí de Dela sí que me gustó bastante es para pelos normales para cabello normal color brillante otro shampoo para color pero bueno que esto yo lo utilizo lo utilizo y bueno me da igual si aguanta más el color o no o sea lo utilizo para limpiar que me limpie bien y que me deje el pelo suelto sueltecito y limpito de con ello así que lo recomiendo lo que pasa que sí que es verdad que estos shampoos son bastante elevados de precio pero que cuestan 14 euros y la verdad que yo tiro por shampoos más baratitos la verdad vale por shampoo no gasto mucho yo en shampoos bueno otro producto que sale por aquí de Dr. Botanicals es este serum que me encantó es de Moroccan Rose y era un bueno yo aceite de rosa de Marruecos lo he gastado enterito me gusta mucho era así como transparentito de color rosado y la verdad que te dejaba la piel súper súper suave hidratada y muy bien os lo voy a dejar aquí cerquita y era un serum pues eso que te dejaba la piel muy hidratada y muy bien tenía un olor muy rico a muy buena rosa y la verdad que está genial eso sí el precio súper elevado porque esto cuesta creo que unos 24 pavos que vamos que yo esto no me estoy viendo una disfruta box y muy bien me ha gustado mucho pero yo no lo repetiría con él porque la verdad es que lo veo bastante elevado de precio cosas como son una cosa que he terminado de emplear un ambientador es este ambientador de Forbes Sun es para el UVC yo me gusta echar siempre en el UVC cositas así pues para que huela bien y este me lo recomendaron muchísimo y me dijeron pues que eso que olía mucho y tal que cual por aquí saldrá otro de esta marca que es el de vainilla y los dos me gustan por igual es verdad que tú echas un chorrito en el UVC y esto huele un montón lo que yo como truco también hacía era echar un poquito un chorrito en el agua de fregar cuando yo fregaba lo que es el baño pues echaba un chorrito en ese agua y te dejaba el baño súper súper perfumado así que esto yo lo recomiendo mucho me gusta mucho y ya os digo aparte del UVC en el agua de limpiar el suelo del baño probad ese truco que os va a gustar otra cosa que sale por aquí es de Blistex este lip serum de labios no me ha gustado nada 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 en absoluto no me ha gustado nada no repetiría con él no tengo nada más que decir de que no hacía nada no te hidrataba nada los labios te los dejaba igual es como si te echaras agua así que esto además es más está por aquí o sea no lo he terminado completo iba directamente a la basura de post-quam terminé un agua micelar me gustó sí bueno sí está bien retiraba bien el maquillaje no me picaba la cara no me dejaba rojeces ni nada o sea bien es respetuoso con la piel y bueno está bien repetir no repetiría con él no sé a mí la marca post-quam no me hace mucha mucha ilusión que digamos tiro por otros por otros por otras marcas pero bueno está bien si la veis y tal el precio no sé no sé cuánto en cuánto estará pero bueno no está mal es un agua micelar bien retira bien el maquillaje y bueno sin más sin más bueno os voy a enseñar el último producto ya que es este porque si no se va a hacer muy largo y prefiero hacerlo los vídeos un poco no tan largos más cortitos y voy a grabar la segunda parte así que con este acabo este vídeo y es este de aquí es la mascarilla de fiaja la de aceite de oliva tengo que decir que con esta me he llevado un poco de decepción había visto muchas reseñas de esta mascarilla de pelo que decían que era muy buena que era maravillosa que dejaba el pelo tremendo y la verdad que me queda un poco hecho porque tantas buenas críticas y al final pues ni fu ni fa ni fu ni fa ¿sabes cómo la terminé? poniendo una de mascarilla de mascarilla de estas de pre lavado te la pones un par de horas y luego te la aclaras así la he gastado la he gastado así porque la verdad que no hacía mucho no sé a vosotros qué tal os ha ido si la tenéis me decís abajo pero a mí sinceramente esto ni fu ni fa nada mis amores os voy a dejar aquí la primera parte del vídeo de terminados porque si no esto se va a hacer eterno de verdad os lo digo hay mucha cosa y que prefiero separar un poquito para que no se haga tan 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 largo os dejo aquí en la primera parte del vídeo bueno espero que os haya gustado y ahora nos vemos en la siguiente parte un beso enorme y nos vemos ahora ahora nos vemos chao un beso enorme un beso enorme